Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Viteri Ponce y el día de hoy tenemos un capítulo más de Story Time, de la vez que mi mejor amigo y yo encontramos a su papá siéndole infiel a su mamá con una dama de compañía. Así que si quieres escuchar esto de acá, pues quédate conmigo. Esto empieza cuando yo ya estaba casi casi a punto de terminar el colegio y tenía un mejor amigo, vamos a llamarlo así porque era muy cercano a mí. En eso él siempre me contaba sus cosas a la hora de recreo y esto y el otro, ¿no? Cuando un día viene y tenía mucha ansiedad, quería comentarme algo, o sea, quería contarme algo. Y bueno, en ese tiempo de colegio, pues lo más emocionante era conversar o chismear con ese compañero o compañera cuando estabas en clase. No cuando era recreo, no, claro que no, cuando estabas en clase. Te gustaba el desmadre, el mierda, pero todo ahí, en clase, que te regañen. Entonces él tenía mucha ansiedad. Yo lo veía raro porque él no era así. En eso lo le digo, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Dime. Y me dice, noto que contate algo, Fío, no sabes lo que me acaba de pasar. ¿Qué pasó? Le digo. Y me comenta que la noche anterior le había encontrado unos mensajes o algo así corto les voy a explicar en el celular de su papá. Es donde, bueno, ya me había comentado que sus padres estaban teniendo problemas, ¿no? Y que ya se querían separar, pero no había cómo. En eso él me comenta que la noche anterior el papá de mi amigo había dejado el celular en la mesa de su sala. Y es donde él ya como que sospechaba cosas raras de su papá. No lo veía normal. Y él dice que agarra el celular. Y bueno, el papá de él, pues, no, como esto pasó hace mucho tiempo, no era tanta la tecnología del celular y esto y que el otro como ahora. El papá de él no sabía agendar números, etcétera. Como era chapada la antigua el papá, solía apuntar en una agenda los números, pues, ¿no? Con nombres. ¿Quién era tal? ¿Quién era tal? Para que no se olvidara. Me dice que cuando él va a agarrar el celular quería buscar, ¿no? ¿Qué había en ese celular? Pues, ¿no? Y se da con la sorpresa de que no tenía ningún contacto agregado, pero sí llamadas de full desconocidos porque no tenía agregado a nadie. Cuando de repente en querer buscar, ¿no? En querer investigar, es donde recibe una llamada. Evidentemente desconocido porque, vuelvo a recacar, no tenía nadie agregado, a nadie. Cuando él va a contestar, escucha, o sea, directamente, es como que, ¿aló? Que una persona le dice, deja en paz a mi mamá, que estoy separando a mi familia. Y es como que, ¿qué? Y le cortan. Entonces, eso a él le dejó pensando mucho. ¿Cuándo decide ver de dónde venía ese número? ¿Qué contacto era? En eso es donde me comenta que empieza a buscar porque venía varios contactos. En la agenda, empieza a buscar, empieza a buscar número por tal y encuentra el número que había llamado, el cual lo tenía agendado como mi rosita. Mi rosita, con ese adjetivo, mi rosita. Y él como que, helado, sin saber qué hacer, cómo reaccionar ante ello, fue como que decidió apuntar el número aparte y poder llamar después. Me dice que, obviamente, dejó las cosas tal cual había encontrado o había dejado el papá de él en la mesa para que no sospechara nada. Él se mete al cuarto, ¿no?, de él, evidentemente, y llama al número. Es donde se comunica con la persona que había llamado, que era el hijo de, aparentemente, una persona con la que el papá de él estaba saliendo. Estando comprometido con la mamá, ojo, tenía una familia de por sí, estaban casados. Exacto, casados. En eso es donde él decide hablar, pues, ¿no?, que le comente qué era lo que había pasado, por qué el de la llamada, o sea, qué estaba sucediendo, qué quería que le comentara. Y es donde la persona del celular le comenta que él era el hijo de Rosa, ¿no? ¿Ahora entienden por qué mi Rosita? Bueno, era el hijo y que había descubierto ciertos mensajes y llamadas y ciertos coqueteos con el papá de... con el papá suyo, pues, ¿no?, y mi mejor amigo. Entonces, mi mejor amigo, obviamente, no iba a tapar nada de esas tonterías, y es donde decía hablar, y querían querer encararlos a ambos, pues, ¿no?, tanto a la señora como al papá de él, porque la señora también tenía una familia, y el chico lo que no quería era que su familia se separara por medio de alguien, o por culpa de alguien. En eso es cuando él me empieza a contar, yo era como que, ¿estás seguro? ¿De verdad? Y es como que, sí, o sea, mi amigo estaba mal, lo notaba muy raro. Y le digo, pero al final, ¿qué decidiste? ¿Qué vas a hacer? ¿O en qué quedaron? ¿O qué? Me dijo, no, voy a estar comunicándome con él, igual quiero tratar de ver, o querer investigarlo, o perseguirlo, etc. Y le digo, ¿estás seguro? O sea, ¿no te va a doler quizás descubrir algo más? ¿Ver algo más? No, que yo quiero llegar a la verdad, porque ya estoy harta, los problemas en casa, y ta, ta, ta. Y le digo, ok, normal, yo te puedo acompañar a donde tú me digas. Venimos del colegio, vamos a mi casa, o a la hora que tú me digas, nos encontramos y lo buscamos. Así pasaron casi dos días, en el cual estuvimos como que siguiéndolos, de verdad fue muy gracioso, porque parecíamos como que mini espías, tratando de buscar. Y el papá de él trabajaba en carpintería, ¿ok? En eso es como que los dos primeros días que hicimos como que tratar de buscar y ver, no había nada de malo, todo normal. Hasta que a Proc fue el tercer día. Es donde él me dice, frío, acompáñame nuevamente. Pues nos vamos como de rutina, como con normalidad. Y es donde el papá de él no sale de día como habitualmente lo hacía, sino que ese día sale un poco tarde, eran aproximadamente las 5. Y era invierno, me acuerdo perfectamente, porque oscurecía muy rápido. La verdad, muy rápido. Entonces, a partir de las 5, 5 y tanto, ya estaba como que oscuro el día. Estamos atrás de él y vemos que el papá, no de mi amigo, se debía el camino que normalmente había tomado esos días. Es como que, ok, acá hay algo de raro, sigamos. Y, bueno, lo que logró ver mi amigo y quien les habla, es que el papá de él estaba fuera de un hostal. Estaba esperando a alguien, evidentemente. A un amigo, no. Y fue como que mi amigo estaba helado porque de por sí ya presentía algo. Ya presentía, era como que, ok, solamente queda ver quién es la persona que viene. Entonces, esperamos y es donde vemos a una dama de compañía. Mi reacción fue ver eso, porque fue muy claramente que era ese tipo de persona. Fue como que ver, me quedé como que helada. Y mi reacción fue voltear a ver a mi amigo. Y, bueno, lo único que él hizo fue saber su celular y poder fotografiar, tener evidencias de lo que estaba viendo. ¿Para qué? Para poder mostrarse la dama de él. Y decidimos irnos, pues, no, él ya tenía las pruebas, creo yo, suficientes para poder comentárselo a la mamá de él. Y en todo el camino que nos estamos yendo, yo le digo, ¿está seguro que quiere hacer eso? Tu mamá la va a pasar mal. Mira las consecuencias. Y ella era como que, no, yo quiero mostrarles porque estoy harta de lo que estamos pasando en casa. Yo ya quiero que después se separen. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y era que el papá trataba de hostigar a la mamá de él cuando no tenía el derecho de hacerlo, más aún cuando estaba en esos pasos. Entonces me dijo, no, esta es la prueba contundente que yo necesito para que, por favor, mi mamá se pueda separar. Y por más que me duela que se separen o que mi mamá quizás llore, etcétera, etcétera, pues tengo que mostrarse. Y yo dije, ok, bueno, es tu decisión. Si quieres, te puedo acompañar a que hables con tu mamá. Y él me dice, ok, vamos. Estaba muy nervioso. Le digo, ok, vamos. Y decidimos ir a su casa. Dentro de la casa estaban los hermanos de mi amigo y estaba su mamá. Es donde decidí llamarla, pues, ¿no? A la sala. Mamá, por favor, vente que quiero hablar contigo y también necesito que esté en mi cerca. Es donde él empieza a contar con pruebas y también le empieza a contar lo que había pasado el otro día con la llamada de la persona. Obviamente, la mamá de la misa me partió el corazón verla llorar. Me partió el corazón verla así, verla en esa situación. Me imaginé a mi mamá. Empezó a llorar, no la podía creer. Ya con las pruebas que él le mostró, pues, fue más que obvio. No había nada que negar. No había nada que estábamos mintiendo. Nada, lo único que los hijos hicieron fue consolarla, tratar de explicar, ¿no? Y hacerla entender que, bueno, que si está haciendo esto, pues, no la merece y que lo tiene que dejar. Yo no sabía qué hacer en esa situación. Yo estaba totalmente helada. Fue algo muy complicado para mí. Y es donde, al rato, tratar de tranquilizarla, en que la mamá no lo podía creer, que los hijos estaban rabiosos, es donde llega el papá. Es donde llega. Fue como que todos literalmente volteamos y él se queda helado de ver a la mamá llorando, obviamente. Es donde la mamá se va con todo, me acuerdo perfectamente, se va con todo a querer encararlo y decirle, sí, eres un desgraciado, ¿cómo puedes hacerme esto? A mí, a mi familia, a tus hijos, yo que te doy la vida, que eso, que cuántos años de matrimonio, porque estaban casados, cuántos años de matrimonio. Y yo, totalmente, yo estaba ahí como que, ¿qué hago? ¿Me entiendes? ¿Qué hago? Meterme no es mi familia, no es mi problema, ¿me entiendes? Yo estoy acá acompañando a mi amigo, ¿pero qué hago? En eso, obviamente, los hijos también se fueron contra el papá y es donde, bueno, mi amigo es el que decide encararlo, ¿no? Y él es el que saca su cela y le dice, sí, yo tengo pruebas, que esto, que lo otro. Y es donde el papá quiso irse contra mi amigo. Los hermanos, obviamente, no le permitieron. Y lo que hicieron fue simplemente, lárgate de la casa, que no te queremos ver, que no vas a volver a pisar esta casa. Ahí, mamá, no la vuelves a ver, no la vuelves a molestar. El papá, la reacción de él fue como, ya sabía quién era el que lo había fotografiado, mostró esas pruebas a la mamá de él. Es donde se va directamente al cuarto de mi amigo y va a sacar su ropa y es como que agarre la casa de la casa, que eres malagradecido, que puedo hacer eso, que soy tu padre. Y le empieza a tirar la ropa. Yo, yo, yo estaba, yo estaba así, yo, yo, yo trataba de querer calmar a mi amigo, ¿no? De, de ello. Y yo veía a la mamá mal, llorando, tratando de defender a sus hijos, obviamente. Los hijos tratando de defender a la mamá, querer sacarlo a papá de la casa. Y cuando él empieza a tirar la ropa, es donde, ¿no? Los hijos, obviamente, trataron de sacarlo con mucha, mucha fuerza, porque papá también tenía fuerza. Trataron de sacarlo de la casa y es como que, ok, ahí termino. Lo sacaron de la casa, obviamente, después de haber hecho tanto escándalo, tirado las cosas de mi amigo, por toda la sala, por querer botarlo de la casa, obviamente no lo logró. El que se fue de la casa fue él. Yo, después de ello, obviamente, mi mejor amigo también rompí en llanto, junto con su mamá, sus hermanos. Una discusión, pues, obviamente, familiar, un problema familiar. Yo también traté de tranquilizarlo, explicarle las cosas, pues, ¿no? Una vez que yo lo dejé un poco calmado, obviamente decidí dejarlos en familia, yo pasé a retirarme. Bueno, esto es una experiencia que a mí me quedó marcado, fue algo que pasé. Y nada, quise comentárselos a ustedes. Y a la vez quiero recalcar que la persona, el papá de mi amigo, era una persona que en la casa ya no la aguantaban, agredía verbalmente a la mamá de él, trataba de hostigarla, de molestarla, por cualquier mínima cosa, cuando, pues, la mamá no hacía absolutamente nada más que trabajar. Los hijos ya estaban hartos, los mismos hijos, la misma familia, la misma mamá ya estaba harta, solamente que, pues, obviamente por el tema de costumbres, ¿no?, antiguas, estaba estaban juntos como pareja por la costumbre antigua, pues, ¿no?, el permanecer junto a la persona que te casas y formas una familia. Pero obviamente los hijos ya no estaban con esa costumbre y querían que la mamá esté tranquila, que era lo mejor. Y una vez que mi amigo me comentó eso, pues, yo dije, ok, si quieres que yo te diga, soy la única persona que estás confiando en contarme esto, estos problemas familiares y lo que quieres llegar a ser, adelante, yo te acompaño, yo te acompaño y si es lo mejor para tu mamá y para tu familia, pues, adelante. Yo quise comentárselos nuevamente, no sé si a ustedes les habrá pasado algo similar, algo parecido, algo que quieran contarme que les haya ocurrido en su vida, quizás en la secundaria, en la primaria, algo. Déjamelo saber en los comentarios, no te olvides de dejar tu reacción y sobre todo compartir este video para que más personas puedan verlo y quizás alguna de ellas llegarle a este video que les ha pasado casi lo mismo que a mí. Conmigo será hasta un próximo video, amigos. Chao.